Santiago, Jesús y Paula Andaya Cuando llego a tu casa noto que a ninguno allá le caigo bien Ay, qué dolor que ni una silla me brinda Y me toca sentarme en un banquito, esperar a que salgas mi amor Y me miro a mí mismo y me di que el ser pobre no me va a impedir Que ella me quiera al fin, al fin, al fin y me voy por el mismo camino Miro hacia atrás y veo a tus amigos como ríen de mí, de mí Volteo mi rostro, pienso y di, no importa porque soy feliz Ay, déjenme con mi ropita vieja, déjenme con mi camisa vieja Déjenme con mis zapatos viejos, no importa porque ella me quiere así Ay, déjenme con mi ropita vieja, déjenme con mi camisa vieja Ay, déjenme con mi camisa vieja, déjenme con mi camisa vieja, no importa porque ella me quiere así Ay, qué dolor me da cuando ellos se burlan de mí Ay, qué dolor me da porque no puedo verte a ti Ay, pero yo en el camino comienzo a decir Que lo mejor del cuento es que ella se muere por mí Pero déjenme con mi ropita vieja, déjenme con mi camisa vieja, déjenme con mis zapatos viejos, no importa porque ella me quiere así José Rafael Romero, María Mercedes y Rafael Alcines, lindos Doctor Oscar Miranda, cariño Doctor Oscar Miranda, cariño Doctor Oscar Miranda, cariño Cuando salgo con ella, veo cuando la gente empieza a murmurar Ay, qué dolor, como si envidia les diera Porque tengo a la mujer más bonita de todita la región Ella coge y me abraza de propio Me regala un besito y me dice No prentes atención Que lo importante es que yo a ti te quiero Y jamás me ha interesado el dinero Me importa tu corazón Miro hacia el cielo Miro hacia el cielo Orgullecido Y mil gracias le doy a Dios Ay, déjenme con mi ropita vieja, déjenme con mi camisa vieja, déjenme con mis zapatos viejos, no importa porque ella me quiere así Ay, qué dolor Ay, qué dolor Me da cuando ellos se burlan de mí Ay, qué dolor Me da porque no puedo verte a ti Ay, qué dolor Ay, qué dolor Déjenme con mi ropita vieja, déjenme con mi camisa vieja, déjenme con mi zapato viejo, no importa porque ella me quiere así, ay déjenme.